Desde hace algunos años con la llegada del verano se han intensificado las noticias sobre ocupaciones en prime time. Los grandes medios de comunicación tienen un especial interés. Inundan los espacios televisivos con un miedo irracional que no tiene ningún sustento. Según afirman desde la empresa Securitas Direct, somos el cuarto país con más alarmas del mundo. Los jueces ya han respondido a la cuestión, las cifras son bajas y el desalojo de un Ocupa es inmediato. La realidad es que la inmensa mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos de bancos y entidades jurídicas, donde la justicia sí tarda más. El periodista Javier Ruiz ha desmontado con soltura el alarmismo generalizado sobre la ocupación. Pero nunca se había amplificado tanto una alarma que no tiene tanta base. Es extraordinariamente cuestionable la alarma Ocupa. Es absolutamente sobredimensionada la alerta que estamos teniendo con este asunto. Vamos a echar un vistazo primero a lo que dicen los números y luego a lo que dice el Código Penal. Números primero. Esto es lo que tenemos. Este es el número de viviendas que tenemos en España. Hay casi 26 millones de viviendas. Estos son datos del INE, son datos del Ministerio de Vivienda. Básicamente, 26 millones. Se han construido unas 50.000 casas cada año. Estos son los datos de denuncias, según el Ministerio del Interior, insisto, no condenas, denuncias de ocupación. Y lo que hemos tenido son 17.000 el último año. Si casamos las dos cifras, estamos literalmente en la nada, en la nada económica. Es el 0,07% de las viviendas, las que están ocupadas. Son 17.000 sobre casi 26 millones. Es una alarma absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta, sobre todo, que hay otros fenómenos. Esto es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, mucho más grandes. Este es el delito de usurpación. Estos son condenas. Mira desahucios. Y no tenemos esas alarmas constantes por las avalanchas de desahucios. Si las tenemos por las avalanchas de supuesta ocupación. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema, sí, puntual, desde luego. Un problema generalizado y común para todos. La economía y las cifras dicen de ninguna manera. Y dicen algo más. Esto es lo que dice la economía. Esto es lo que dice el Código Penal. Delitos de usurpación. Estos son los pisos de bancos, vacíos. Y mira lo que ha ocurrido. No solamente no está yendo a más, sino que en los últimos cinco años han ido a menos. Y luego está la historia de la abuelita que baja por el pan y cuando viene, su casa está ocupada. Bueno, es absolutamente falso, es absolutamente histérico y sobre todo es una cuestión que está cayendo. Pero lo más importante, lo que dice el Código Penal... Es el delito. Claro. El delito es un delito, es allanamiento de morada. Ese delito está contemplado en el Código Penal, en ese artículo 202.1 y tiene seis meses a dos años de cárcel. No es verdad esto de que te entran en casa y tienes que esperar. No, no. Le entran a usted en casa y la policía con el Código Penal en la mano puede derribar la puerta y sacar a los ocupas. Así que es mentira en términos económicos que esta sea la gran alarma. Es mentira en términos penales que esta sea la gran impunidad. Y sí es verdad que hay un fenómeno, más allá de que esté acotado y más allá de que penalmente esté acotado, sí es un fenómeno muy localizado. Fíjate Cataluña. Este es exactamente el mapa en España. Esto es lo que tenemos. Tenemos un problema en Cataluña. Porque de todas las ocupaciones que hay en España, échale un vistazo a esto. De todas las ocupaciones que hay, el 42% ocurren en Cataluña y en el resto de España no. Así que, ¿alarma ocupa justificada? De ninguna manera. Tenemos casos, de ninguna forma se puede negar. Pero, ¿tenemos una alarma general? De ninguna manera se puede afirmar.